Zona de la misión comprometida. Fuego a discreción. Se ha detectado un posible derrumbe. Se recomienda reubicación a zona segura indicada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Derrumbe de círculo inminente. Pónganse a salvo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se esperan más derrumbes! ¡Muévanse a la zona segura indicada! ¡Atención! Derrumbe de círculo inminente. Pónganse a salvo. Entrega de suministros en camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!